Muy buen día a todos, espero que estén todos bien. Hace unas semanas que no hemos podido hacer nuestros minutos de inspiración que tenemos acá con EIMTB. Así que primero que nada es un gusto nuevamente poder ocupar estos minutos para aprender un poco juntos. Muchísimas gracias de nuevo a EIMTB por todo lo que hacen. De verdad que ha sido un trabajo impresionante. Es un tremendo gusto, un tremendo jejud para mí por estar acá. Es un honor y con eso dicho, me gustaría compartirles una idea muy pequeña. Hay un midrash que nos trae algo muy interesante en la parasha esta semana. Y cuando uno ve un midrash, uno siempre tiene que ver no solamente qué es lo que me está diciendo el midrash, cuál es la historia en el midrash, sino que cuál es la enseñanza detrás de lo que me está diciendo el midrash. Y la verdad es que esta semana el midrash trae algo que suena como muy lejano, tal vez lejano a nosotros, más fantasioso. Siempre la pregunta va a ser más allá de si pasó o no pasó, es cuál es la enseñanza. El midrash cuenta que cuando Dios creó el mundo, Dios creó las luminarias, el sol, la luna, las estrellas. Y el midrash dice que estas no fueron creadas juntas. Primero Dios creó el sol y la luna solamente, sin las estrellas. Y ambos, tanto el sol como la luna, eran del mismo tamaño. Ambos se veían iguales, ambos eran del mismo tamaño. Y se acercó a la luna con Dios y dijo, Dios, no entiendo, pones a dos reyes del mismo tamaño a gobernar. Dice, eso no funciona, tiene que haber uno más grande que el otro. Pensando obviamente que a la luna misma la hagan más grande. Y Dios dijo, ok, tú crees que tiene que haber uno más grande que el otro. No hay problema, voy a ser al sol más grande y tú vas a quedar más pequeña. Dice el midrash que por esa razón la luna terminó siendo mucho más pequeña que el sol. Y dice el midrash que la luna se sintió mal, era más pequeña, se sentía mal, se sentía un poco de caída. Entonces, como Dios le levantó el ánimo a pesar que se había equivocado, quería levantar el ánimo. Entonces puso estrellas alrededor de la luna para que la luna se sienta mejor. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué nos quiere enseñar el midrash? Por favor, escuchen lo que les quiero compartir porque de verdad es de esas cosas que de repente nos cambian la vida, nos cambian la forma en la que pensamos. Hay una historia que se ha hecho muy conocida últimamente de un señor que en Europa, que estuvo con COVID, con el virus con el que estamos luchando hoy en día, y estuvo por muchísimo tiempo entubado, estuvo por muchísimo tiempo luchando por su vida, pero eventualmente logró salir adelante. Un señor muy mayor, 80, 80 y tantos años, logró sobrevivir. Y lograron despertar, lograron rehabilitarlo, no podía creer, de nuevo se puede parar, se puede mover. Y finalmente cuando pasó por todo lo que había pasado, se acercó al counter, al mesón, a pagar la cuenta del hospital. Y dijo, ¿qué? ¿Cuánto es la cuenta total? Un par de semanas, un par de meses, manteniéndome vivo, ¿cuánto sale? Y vio, no sé el número, pero me puedo imaginar el número. Vio un número absurdo, algo ridículo, algo que era más que todos sus ahorros de vida. Y cuando vio ese número empezó a llorar. Entonces inmediatamente le dijeron, mira, hay asistencia social, existen programas, existen planes de pago, no se ponga así, no se preocupe, él dice, no estoy llorando por el monto del pago. Dice, eso no es, si Dios quiere, voy a ver, voy a ver cómo me la arreglo, la edad que tengo, dice, alguna solución voy a encontrar. Esa no es la razón por la que estoy llorando. Dice, estoy llorando porque tengo más de 80 años y hasta hoy no me di cuenta de cuánto vale respirar. Nunca me había dado cuenta que tengo algo que vale tanto, que realmente son miles y miles de dólares o cientos de miles de dólares por un par de días. Imagínate cuántos años llevo respirando, nunca lo aprecié, nunca puedo apreciar lo que realmente tengo. Para mí tuve un ejemplo muy cercano de esto, porque mi tío abuelo, muy cercano a mi familia, en sus últimos años de vida le costaba muchísimo respirar, tenía un tanque de oxígeno. Y constantemente me preguntaba, me decía, ¿tú le agradeciste a Dios hoy? Yo le decía, sí, rezamos en la mañana, le agradezco todos los días. Me dice, no, 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 pero no, así nomás, ¿tú le agradeciste a Dios que puedes respirar? Así nos decía, cada vez que nos veíamos. Decía, yo sé lo que es no poder respirar, sentir como que, como que te falta aire, como que no puedes respirar de verdad, dice, no sé cómo explicarte. Lo que tú tienes ahí en tu cuerpo que funciona y que puedes respirar, lo que pagaría por poder respirar de nuevo así, dice, agradecela a Dios todos los días por poder respirar. Cualquier padre entiende esto. La primera es que tenemos nuestro primer hijo, por lo menos, pero yo creo que igual pasa con todos al final. Uno va calladito en la cama, se acerca al niño y escucha. Lo único que quiere escuchar es que el niño está respirando y escucha ese sonido. Y se da cuenta que el... Ese sonido de respirar, el niño está respirando, es priceless. Vale todo, vale realmente todo. De repente no nos damos cuenta, no apreciamos lo que tenemos. Entonces el Midrash nos dice, la luna era alguien que no sabía apreciar lo que tenía. Decía, ¿por qué tengo? ¿Por qué tengo lo mismo que el sol y quiero tener más que el sol? Y Dios lo achica. Y ahora sí que la luna está triste. Ahora no solo tiene igual, tiene menos. Quiere sentirse superior y tiene menos que el sol. Y Dios le dice, you're seeing it wrong. Lo estás viendo al revés. Mira cuánto más pequeño puede ser. Entonces Dios llena de estrellas alrededor. ¿Cómo consuela a las estrellas? Que la luna estaba sola, ahora va a estar acompañada. El mensaje es, mira cuánto más pequeño, por lo menos desde la perspectiva de la Tierra. La luna tiene un tamaño y todo lo demás son puntos pequeños. Solo tienes el sol y la luna que se reconocen. Todo lo demás son puntitos chiquititos. Dicen, mira cuánto más pequeño podría ser. Mira alrededor cuántos no tienen lo que tú sí tienes. Aprecia eso y ahí vas a encontrar tu alegría. Y eso sin duda es real para todos nosotros. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Midrash. Toda nuestra vida nos podemos pasar fijándonos en lo que otros tienen que nosotros no tenemos. Y nos va a sentir, nos va a hacer sentir un poco como que no tenemos mucho. Vamos a estar tristes, vamos a sentirnos pequeños. Dios inmediatamente dice, no mires lo que no tienes, que el resto tienes. Mira lo afortunado que eres de tener todo lo que sí tienes. ¿Y cuánto darían otros para poder tener las cosas que nosotros tenemos? ¿Cuánto darían otros para poder ver, caminar, escuchar? De verdad empezamos a poner las cosas en la balanza. Lo que vale es un familiar, un buen amigo, una comunidad. Un teléfono que estamos usando, eso ya tiene un precio. Pero poder vivir en una vía, en una realidad donde puedo tener un teléfono, donde puedo ver esto. No todo el mundo tiene eso. Se nos dice, no te enfoques en el sol, no te enfoques en ese que pareciera tener mucho más. Aprecia lo que tienes. Y mira cuántos más darían por tener lo que nosotros tenemos. Y ahí vamos a encontrar nuestra alegría. Muchísimas gracias a todos. Que todos tengan muy buena semana. Y un Shabbat Shalom Umevorach.